Y esto pasó el fin de semana, el domingo desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Proyecto Persiana es justamente una movida, una iniciativa de artistas urbanos, artistas callejeros, que tiene como fin blanquear las zonas más oscuras de la ciudad o que no están tan cuidadas, pero más que blanquearlas, llenarlas de color. Fue a lo largo de la calle Uruguay, desde Corrientes en adelante y toda esa zona de Buenos Aires se llenó de color. Estamos interviniendo todas las persianas de la calle Uruguay, dándole un poquito de color y vida bajo la temática del carnaval. Están todos con muy buena energía interviniendo persianas que antes estaban feas y ahora mirá lo que están haciendo, ¿no? Es fantástico. Yo estoy totalmente de acuerdo, me emocioné al ver que los chicos están trabajando, que le dan otra vida a esta zona y además que tiene edificios muy lindos y que la parte de abajo era como que estaba muy descuidada. Una vez hace un tiempo en el Diario de la Nación, un reportaje a García Márquez, le dijeron qué le parecía a Buenos Aires y dijo que era hermosa, pero había que mirarla del primer piso para arriba porque abajo no estaba tan cuidada. ¿Por qué te sumaste? Y yo me sumé hace un año, o sea, soy de los comienzos del proyecto. Y para aportar acá a la ciudad un poco de color y también para que la movida del mural y el street art se amplíe un poco en la capital. Nunca había pintado persianas, fue un desafío. Creo que recién ahora estoy entendiendo de qué va. ¿Y qué es lo que hay que entender para poder hacerlo? Y no ser muy ambicioso en el boceto porque tiene que empezar y terminarse en un solo día, porque es el domingo en que está la presión a baja. Y que sea sencillo porque tiene tanto recoveco que muchos detalles no puede haber. Con los ojos no te veo, no sé qué sé, me viene el mareo. Arrancaron a la mañana muy temprano, a las 8 de la mañana están pintando hasta las 6 de la tarde. En cuanto al reparto de las persianas, al que le toca, le toca. Y la consigna, como estamos viendo, llenarlas de color. Es por orden de llegada y el que llega primero puede elegir la persiana que quiera. ¿En qué condiciones encontraste esta persiana? No, bastante bien igual. Un par de escrituras, un par de letras, pero tranca. No tenía mucho quilombo. Y le pasamos una mano, o sea, de aguarrás, algo para levantar un poco las calcos y una espátula. Y con eso ya limpiamos toda la superficie. Lo que no puede fallar. El equipo de mate, galletitas, los amigos que te vengan a ayudar, es muy importante. Ah, el apoyo logístico es importante. Sí, hicimos dos, ahora se me fue el otro. Pero sí, hay que pintar. Es como, nada, es un hobby, algo de hobby. Es un relaburo y un poco del quilombo de la vida diaria. Salir una vez al mes, dos veces al mes a pintar está bueno. Es como volar. Sí, no, no, es como dibujar en tu casa, pero un poco más grande. A mí me mueve el piso. La verdad que el arte en todas sus ramas me toca mucho. Y caminar por la calle a la noche y ver esto no tiene precio. Es un museo al aire libre. Yo tengo ganas. Agarro el pincel y, por ejemplo, hago así. A ver, mirá que te la puedo arruinar, ¿eh? ¿Te la bancás? ¿Te la bancás? Mirá, ahí está.